Recibelo, recibelo, recibelo Recibelo, recibelo Recibelo, recibelo, recibelo Rescibelo, rescibelo Rescibelo Rescibelo, ahora, 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 ahora. Está salando Estás salando Estás salando Está robando Está salando en una ocasión, cuando yo diga esto, si usted cree que el infierno tiene la razón, usted se va a quedar callado, estamos en un sector donde aquí mismo tenemos ciertos brujos, arrancan los postes, arrancan los anuncios, y en una ocasión estos brujos me enviaron un mensaje, estamos en el pueblo de Canóvara para que las naciones que nos están viendo sepan esto, estamos en Cantorrico Canóvara, lo que van a escuchar en las naciones ahora en breve, es un ejército que no le tiene miedo a las fuerzas de Satanás. ¡Santo! ¡Gloria! Adoramos Dios Oiga el mensaje que me enviaron Santo en Jesús Esto no es un juego 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 Dice así Canómana nos pertenece Oiga bien el texto Canómana nos pertenece Atentamente Belial Gloria Aleluya Contemoramos Dios Porra para allá Echese para acá Echese para acá Los que están allá atrás Echese para acá Para acá Cristian Cristian Ven acá No te vayas Subete arriba Porque te voy a poner la mano De punto de contacto No te vayas Ven Subete arriba Yo quiero Que los que están aquí Que están de acuerdo conmigo Mírales que están suelos Te van a tocar la boca hoy Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Me van a tocar la boca Hay una gama De predicadores Y predicadoras Que no hay diablos Que los van a callar Que están diciendo Que vienen a gloria pesada ¡Viva! Ahí vienen 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 Tiempo de refrigerio Llegada que está suelos Prepárate No me levanto Prepárate En esta noche La presencia Del Señor Te separa Y ahora Te da poder Le doy Le doy ¡Recibe! Tiempo de calor ¡Itiempo de calor! Te da poder Cho review Alhora Mit 해쏡d Alhora Salud Se me tiró Salud 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 M th櫻 Sin dir Alhora Alhora Salud 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 Música Amigo Santo, Amigo Santo, Amigo Santo Amigo Santo, Amigo Santo, Amigo Santo Amigo Santo, Amigo Santo Amigo Santo, Amigo Santo Amigo Santo, Amigo Santo